¿Entonces qué? ¿Ya no te gusta mi hermana? ¡Toda la humanidad se está volviendo gay güey! Mauricio Ockman Juntos que tuve un acercamiento y me gustó Alfonso Dosal ¿Me engañaste con un hombre? Aislinn Derbez Pues confiere, nosotros somos tolerantes Y Humberto Busto Protagonizan El éxito taquillero Hazlo como hombre Estreno exclusivo Domingo 3 de noviembre 11pm este 8 pacífico Por Cine Latino ¡Gracias!